Sé que tú eres el amor por el que yo tanto he esperado Algo lo grite en mi interior, no puedo estar equivocado Sé que eres tú, yo sé que eres tú Siento en el pecho una explosión y el corazón desesperado Me pide a gritos por favor que no te deje ir de mi lado Sé que eres tú, yo sé que eres tú He vivido esperando por ti, como el alma espera salvación He vivido esperando por ti, y al fin el milagro sucedió He vivido esperando por ti, y este encuentro no ha sido casual He vivido esperando por ti, no puedo ni quiero dejarte escapar de mí Siento en el pecho una explosión y el corazón desesperado Me pide a gritos por favor que no te deje ir de mi lado Sé que eres tú, yo sé que eres tú He vivido esperando por ti, como el alma espera salvación He vivido esperando por ti, y al fin el milagro sucedió He vivido esperando por ti, este encuentro no ha sido casual He vivido esperando por ti, no puedo ni quiero dejarte escapar de mí He vivido esperando por ti, sé que tú eres el amor He vivido esperando por ti, este encuentro no ha sido casual He vivido esperando por ti, como el alma espera salvación He vivido esperando por ti, he vivido esperando por ti Algo lo grita en mi interior He vivido esperando por ti, no puedo ni quiero dejarte escapar de mí He vivido esperando por ti, al fin el milagro sucedió He vivido esperando por ti, he vivido esperando por ti, mi corazón me pide a gritos que no te deje ir He vivido esperando por ti, he vivido esperando por ti, siempre mi vida He vivido esperando por ti, sé que tú eres el amor En mi vida esperando En mi amor